Hola, soy Diego Rodríguez, nací en Lima, tengo 27 años, y monto skate hace 14 años, todo fue porque un amigo llevó su skate al colegio, justo por mi casa, vive de Rona González, en ese tiempo no sabía quién era, pero nos habían contado, entonces salíamos del colegio y como éramos 10 personas que querían montar, o ir a ver a alguien montar, ya nos habían dicho dónde paraban ellos, los mayores, y nada, íbamos, pero solamente nos quedábamos sentados en la vereda, en la frente de la casa de Ronald, donde ellos sacaban unas cajas con filo de metal, ya pasando el tiempo, cada uno tuvo su skate, y ahora solo quedamos juntos. Mi estilo es la personalidad que llevo, yo soy un poco más calmado, no estoy tan alocado, no tan amargo, ni eso, pienso que mi skate, el skate técnico, es un poco más paciente, me tienes que dedicar más tiempo, tienes que pensar, tienes que hacer las cosas, pero a mí más me gusta hacer una cosa que necesite más de la cabeza, tienes que pensar un montón al estar resbalando en grupo y querer sacarlo en alguna vuelta, o querer pasarlo a otro estilo de resbalar. El skate me ha dado, me ha abierto las puertas a un montón de lados, y me ha dado oportunidad de viajar por todo el Perú, bueno, casi todo el Perú, y también por los países vecinos, como Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, de hecho eso es lo que más me gusta del skate, conocer nuevos lugares, nuevas culturas, en cada país encuentras diferentes tipos de skate, muy muy diferentes, y de hecho eso te ayuda a uno mismo para abrir la mente del skate como persona también. El skate ha crecido tanto, que ahora tú lo ves en todos lados, hay, ya no hay dos sponsors por cada ciudad, sino ahora son miles de zapatillas, tablas, tiendas, ropa, todo. Bueno, eso es lo que ve el chico que recién entra al skate, ve por ahí que la gente ya está auspiciada por estas cosas, esas cosas, y ahí empieza de lo que hablábamos hace un rato, que es la competitividad. O sea, ya no monta por diversión, sino porque él genere el auspicio, que está ahí, y agarrar esto, y esto, y esto. O sea, también los campeonatos ya no son de divertirte y concursar, sino de ganar, 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 ganar. Entonces, este, no me, a mí no me parece, ¿verdad? O sea, de hecho, estoy contento por haber, este, empezado a montar en la época donde existía el, el feeling del skate desde un comienzo, porque ahora, de hecho, lo hayan. O sea, no, no digo que todos los, los que aprenden, están montando porque quieren un auspicio, sino, de hecho, es porque les gusta también. Pero son pocos ahora. Ya no hay, no hay tanto feeling como otros. El hecho de que hayan construido el skate park, prácticamente en cada, en cada distrito, ha hecho eso, que los niños salgan a, montar, pero a un solo lugar, que es el skate park, donde hay un, tubo, una caja, unos botadores, pero no ha pasado por esa parte de la que es este, salir a la calle y encontrarte con, con unos muros que no tienen filo, que están sin vela, con unos bams que están con rayas, o que están rotos. De hecho, tiene el skate park, que es ese, tiene sus pros y sus contras. Y eso es lo que, lo que ha pasado. La gente ya no, o sea, los niños solamente van a montar el skate park, sacan ahí todos los trucos, pues no se han olvidado de que, bueno, fácil no se han olvidado, no saben, de que en realidad, lo divertido está también en, en ir por ahí, descubriendo las cosas. Y, se ve más bonito el skate en las calles. Claro, tampoco hay que ser tan extremista de que, de que, la calle es todo. También tienes que ir, a, a practicar el skate park, por ahí que vas a, descubrir un truco nuevo, y, y esto, para lo que sirve, los skate park, te facilitan, la práctica. Pero una vez que lo aprendes ahí, ya estás listo para, para salir a la calle, encontrar, algún muro, o sea, alguna baranda, algunas gradas, y, y, y hacer lo que has aprendido, en el jugar esto. son los skate park. No sé, me parece interesante, ver el otro lado, de, de un video. ¿Verdad? O sea, al otro, al otro lado, no solamente, este, pensé que era, difícil montar, sino, ahora me doy cuenta que, es bien difícil grabar, o tomar alguna foto. Oh, mierda. Me compré una cámara hace, como tres años, para, para poder salir a, a filmar el proyecto, que tenía en mente, con Manuel, Renzo, Angelo, eh, el Chato Juan, y Alex, para, para hacer este video, del 2012. Lo grabamos, como, ocho meses, y, estábamos, como que, bien presionados, a sacarlo, el 21, el 12, el 12, que se supone, era el día, que sacaba el mundo, y la temática del video. Empecé a, a, filmar, bueno, me filmaba, Daniel, Daniel Montalva, y, comencé a parar con él, y de ahí, me comenzó a dar, los primeros tips, de, de la filmación, y, nada, me pareció, súper interesante, me comenzó a enseñar, un montón, después, este, ya comenzaba a hacer más preguntas, cuando salí a sesionar, con, con Osvaldo, o sea, contigo también, y, ya, ahora sí, me, me parece ese lado del skate, que también es, súper interesante, y, y, muy bonito. El último, trabajo que, hice fue para, para la marca, justo para la marca, para la que monto, que es KULTUR, de zapatillas, sí, me imagino que ya, se había filmado, algunos videos, de, con mis amigos, en los skatepads, sí, pero, este fue como que un, un, este, un video completo, y, no, sigo filmando, para esa marca, de hecho, me parece de puta madre, no solamente montar, sino también, ser el, el filmador, de la marca. El tema de los promodels, acá, en realidad, es, es un poco nuevo, este, por el hecho de que las marcas, no, no están, este, siendo, administradas, por skaters, lo tomas muy a la, a la ligera, o sea, para mí un promodel, zapatillas, o tabla, en realidad, este, significa un montaje, es un logro, es como que, no sé, un, una maestría, o algo así, y de hecho es, o sea, es bien importante, no, no te van a sacar un promodel, o sea, sin hacer, no sé, algo importante, o sea, tiene que ser una, tiene que marcar un hit en tu, en tu vida, si te sacan un promodel, nadie decir, nomás saca un promodel, acá las marcas, en realidad, no, o sea, como que recién han estado sacando promodels, quizás han olvidado de eso, de la importancia, de la importancia de lo que es eso, este, bueno, también, es un poco de culpa de los riders, que dicen, emocionados, ya, hazme un promodel, y todo esto, pero, en realidad, o sea, es culpa de los dos, de que no le importa, y el que, y el rider que, que piensa que sacando un promodel, va a ser, como que, tiene que ir un poco, tiene que tener un poco más de feeling, esto de promodel, o sea, por lo general, acá está el dueño de la marca, y piensa que, los de las, los riders, son los, los que están abajo, ¿no? pero, o sea, tienes que siempre recibir opiniones, de algo que, tú no sabes, porque, y el otro puede hacer un poco más, como todos, empezó como que, con una curiosidad, después, como un hobby, y, bueno, en mi caso, mucha, o sea, se fue aferrando tanto, en el skate, que decidí, ya, llevarlo, un nivel más, que es el, no solamente montar, por, por diversión, sino que, ahora, ya prácticamente, es un trabajo, las marcas, te brindan un sueldo, y, tú ya tienes, algunas responsabilidades, no sueles montar, por, porque sales, y ya, sino, también tienes que, por ejemplo, tomar fotos, grabar videos, y todo eso, y, de hecho, este, parte por eso, porque es, lo que más me gusta, había trabajado antes, en una oficina, y, no se lo recomiendo a nadie, este, trabajé, como dos años, y me di cuenta, de lo que en realidad quería, o sea, era el skate, nada más, y estar en la calle, no tener a alguien, que te está, tirando papeles, para que hagas, todas las cosas, ni estar estresado, o sea, tú agarras tu skate, a pesar de que es un trabajo, no es fácil, agarras tu skate, vas a grabar, con, con los de las marcas, pero, o sea, el hecho de que ya te subes al skate, te sientes completamente libre, y si haces un trabajo, optas por eso, para que sea un trabajo, entonces, creo que así va a seguir, feliz, hacer lo que, hacer lo que te gusta, hacer lo que te gusta, que lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno, que lindo que es poder amarte, y mirarlo otra vez, después de estar tan en fuego, que lindo corazón, que estás acá, ya está latiendo, y me desenredes los ojos, y si por ahí el miedo, me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo, cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón, cántale a la luna y al sol, cántale a la luna y al sol, cántale a la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón, yo no sé por qué, a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta, y me muero por dentro, y me encierro otra vez, y no puedo salir, ay, 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 puedo ver lo lindo de cada momento, es que a veces no me deanimo, animo al que yo he violento, a veces pienso que está mal, hay muchas cosas que siento, pero batalla de eso, y en Chajuan fuera, y bye bye bon, no tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó, cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón, cántale a la luna y al sol, cántale a la luna y al sol, cántale a la tierra que canta en voz, Cántale a tus amigos con el corazón 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 Cántale a la luna y al sol Cántale a tus amigos con el corazón 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 Cántale a tus amigos con el corazón